Y está por acá Alfredo Porras, él es el enlace personal de Marcelo Brat en Sonora. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias Luis Alberto, gracias a Sonora por la recepción, a tus órdenes. ¿Cómo van? A ver, ¿cómo va Marcelo Brat? ¿Cómo viene? Bueno, nosotros lo quisimos entrevistar, pero vino entrevista de trabajo. Él sí se la tomó en serio. Sí, la verdad que vino conjuntamente con Alfonso Durazo, gobernador del estado. Fueron receptores de más de 90 embajadores para mostrar el plan Sonora en energía, que es comparable a todo el petróleo que tenemos en el Golfo, ahora con energía y el sol generoso en Sonora. ¿Cómo va Marcelo Brat? Marcelo es una... nosotros somos aquí en Sonora responsables de generar la ruta para efecto de que pueda ganar la encuesta que llevará al próximo o la próxima candidata al gobierno de la República. En Morena tenemos la facilidad y la democracia nos permite cada uno decidir por cuál de los candidatos podemos transitar, promocionar para este ejercicio democrático que se va a dar, pero lo que no se vale es que una vez que se dé haya escapismo, ¿no? Y por eso tiene que ser con la transparencia y la veracidad que el pueblo exige. ¿Y cómo ven el método? ¿Creen que vaya a ser confiable? 100%. ¿Sí? Sí, porque va a llegar el caso. Morena tiene su propia encuestadora, que la preside una diputada muy seria, Ivonne Angélica Cisneros. Pero para evitar situaciones que el partido decida, pues, ¿no? Se está pensando en que cada candidato proporcione el nombre de su encuestadora y puedan trabajar de manera conjunta como espejo. Y el espejo es muy sencillo, Luis Alberto. El primer punto es, aquí en este momento, en esta sección electoral, corresponde encuestar a una persona mayor de 30 años, ¿verdad? Hombre, y las cuatro encuestas hacen lo propio con un hombre. Será diferente seguramente, pero el espacio es el mismo, la persona es del rango de la edad y la zona electoral la misma. Entonces eso hace que el referente colectivo en el país dé los resultados, con una variación mínima de más o menos 1.5, si acaso, ¿no? Entonces confíen que el resultado de la encuesta que vaya a medir, entonces, ¿y la van a aceptar? Sí, claro. La convocatoria anunció nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, se expresa en julio. Entonces tenemos el tiempo justo para hacer todos los ajustes que deben hacerse y de la credibilidad y la confianza del pueblo de México para participar en ella, ¿no? ¿No creen que vaya a haber alguna imposición? ¿De la candidata favorita? No, fíjate que el problema y la ventaja, yo quiero definirte, si me lo permites, lo que significa Juntos Hacemos Historia. Significa que por vez primera el pueblo va a definir quién es la o el candidato. Y el presidente lo ha expresado en todos los foros. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Él mismo ha convocado a esto, ¿verdad? Para efecto de no tener la responsabilidad de que el Ejecutivo lo esté imponiendo o la esté imponiendo. ¿Por qué se da la percepción de que es la favorita? Bueno, pues porque ella hizo una embestida nacional, real, ¿no? ¿Hizo qué? Una embestida nacional con espectaculares, con una imagen que caracterizaba a ella, ¿no? O las bardas que aparecen con el hashtag, este, es Claudia, ¿no? Y en Sonora estamos empezando, tenemos 15, 20 días de... Y en el país que estamos los amigos de Marcelo haciendo una convocatoria, pero nosotros a tierra. La misión que tenemos, Luis Alberto, es ir a la calle y escuchar a la gente. Para tener la propuesta de Sonora, en este caso, y él tener el pleno conocimiento de lo que quieren los honorenses. ¿Por qué tendría que ser Marcelo? Yo creo que el colectivo ya nacional dicen que es el más preparado. Dicen que es la persona adecuada que tiene las condiciones para convocar la inversión extranjera que necesitamos. Y la muestra fue ahora, la visita. Es la persona que confían para hacer la infraestructura médica y educativa que necesita el país para lograr el pleno desarrollo. Porque hay dos condiciones, Luis Alberto, que nos permiten precisarlo. 1.2 de natalidad ahora en México y el promedio nacional 29 años. Como nunca la fuerza de los jóvenes en el presente y en el futuro para lograr que nuestro querido México tenga el desarrollo que requiere el pueblo, ¿verdad? Y Marcelo representa esa esperanza, esa reconciliación social. Y en el colectivo de Sonora he encontrado eso. Así lo expresan. Lo que yo te estoy diciendo es lo que me dice la mayoría de la gente de Sonora. Pues esta es la información, diputado. Este es un primer acercamiento. Vamos a estar platicando con usted. Te valoro mucho. Y vamos viendo cuál es la actividad. ¿Cuándo viene Marcelo y cuándo vuelve? Voy hoy a la mañana, perdón, a la Ciudad de México a una reunión. Porque nosotros no podemos estar fuera del periodo de Cámara. Tenemos que regresarnos a nuestra función. Y por la noche tenemos una reunión privada donde se nos va a hacer ya la agenda nacional. Y si tú me lo autorizas y me lo permites inmediatamente avisar para tu generoso conducto, Sonora se entere cuándo estará Marcelo, en dónde estará Marcelo y en qué localidades. Por supuesto que sí. Aquí vamos a estar también replicando porque sí es interesante. Como entrevistamos a Claudia Sheinbaum, queremos entrevistar a Marcelo también. Y sí, de eso se trata. Por supuesto que sí. Acercar la información ya para ir tomando decisiones para lo que viene. Es correcto. Y yo te valoro mucho la posibilidad que lleguemos al pueblo sonorense. Yo soy de Baja California Sur. Son muy hermanados. En Baja California Sur hubo mucha gente de Sonora que nos ayudó, delegados federales, etc. Y hay mucha gente de tu estado allá, como hay muchos subcalifornianos acá, porque se formaron muchos en la unison, en la uno que existía. Mi hija es egresada de la uno. Y nos permite a todo el noroeste ser parte del mismo entorno social. Muy bien, diputado. Te agradezco mucho. Y estamos en contacto. Al contrario. Muy amable. Y estamos en contacto al Alfredo Porras, enlace personal de Marcelo Ebrard. Y pues dando también la información, reiterando, va a ser el método de la encuesta. Y confiando también en el método. Y ya estaremos platicando con ellos.